No, por favor, no hay eso, por favor, haz por mi vida. Siga, 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 siga. ...cantidad de sustancias estupefacientes. Imagínense, en este menor edad era el que comercializaba, y un cuaderno donde él cobraba la vacuna. Un menor de 17 años encargado de llevar la economía criminal de todo un barrio. El día de hoy hemos realizado 42 allanamientos, 13 viviendas han sido entregadas el día de hoy a sus legítimos propietarios que fueron desalojados de estas viviendas, y 29 viviendas que tuvimos evidencia de que estaban siendo ocupadas, pero que no se encontraban personas al interior. Todos estos bienes hemos sacado de la vivienda, vamos a ponerlos en las bodegas de la policía judicial, y estas personas que han sido detenidas en algún tema, y los otros que no se encontraban, van a tener que justificar con facturas la legitimidad de que ellos eran propietarios de estos electrodomésticos. ¿Y qué decían al estar en las viviendas? ¿Qué respondieron cuando ustedes ingresaron y les preguntaron qué hacían en estas casas? Que la comunidad les había regalado la casa. Imagínense la respuesta que nos dan. La comunidad de aquí del barrio nos regalaron la casa, nos dijeron que nosotros ocupemos la casa de forma gratuita. ¿Qué hacían en esas casas? Se dedicaban a varias economías criminales. Tenemos ahí tráfico de drogas, tenemos la extorsión, tenemos varias actividades, tenemos 10 detenidos que se encontraban en estos puntos, y lo que vamos a hacer en coordinación, y ya con una planificación previa con la Secretaría de Asentamientos Irregulares, vamos a poner una denuncia simultánea, tanto la policía como la secretaría, por varios delitos. Uno de ellos, violación de la propiedad privada, uso ilegal de suelo, tráfico de armas. En este caso también droga, tenemos por tráfico de drogas. Entonces es un sinnúmero de delitos que se han acumulado en este operativo Resurgir 19, que es otro más exitoso para la Policía Nacional. Pero ellos también tenían servicios básicos dentro de estos inmuebles. ¿Bajo qué nombre pagaban las planillas de luz, de agua, de internet? Ese es uno de los problemas que tiene el sector de Nueva Prosperina. Está totalmente de forma irregular. Toman las tomas de luz directamente de los postes. No es de que tienen medidores. Tienen las conexiones de agua y ellos aprovechan justamente el miedo que generan ahí y para que les provean de todos los servicios el barrio entero. ¿Y los dueños legítimos de estas viviendas que han sido recuperadas? ¿Ellos habían puesto algún tipo de denuncia? ¿Habían llamado a la policía? ¿Habían informado? ¿Cómo llegaron ustedes a este operativo? Mire, gracias al trabajo que hemos hecho de los operativos Resurgir, hicimos un operativo en sociovivienda. Nos alertaron de que en la parte de Ciudad Victoria pasaba lo mismo que en sociovivienda. Es por eso que vinieron aquí al distrito de Nueva Prosperina y nos presentaron la documentación de que eran legítimos propietarios. Y tras una investigación de casi dos meses, el día de hoy, con 200 policías en varios sectores, comenzamos a intervenir estas viviendas. Pero no es el único punto de la ciudad de Guayaquil donde ocurre esto, sino en diferentes distritos. Hasta en el sur, en Portete también se han dado. Bueno, en este caso las investigaciones las tiene que llevar cada uno de los jefes de distrito. Esta investigación, como les digo, nos tardó dos meses de comenzar a ubicar cada una de las viviendas y evidenciar justamente, porque no solamente basta en la justicia dar la noticia del delito, tenemos que comenzar a recabar pruebas para que con estas pruebas sean sentenciadas estas personas. Ahora ya está en cancha de la justicia prácticamente, usted quiere decir nuestro trabajo. Efectivamente, todos los trabajos que hemos realizado, exitosos y hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía para que tenga todos los elementos de prueba para que pueda ser vinculadas a estas personas y puedan ser sancionadas por los jueces. Coronel, una última consulta. ¿Cómo ingresaban ellos a estas casas bajo amenazas? ¿Cómo los sacaron a los dueños? Amedrentando. Empezaban pidiéndoles una vacuna y posterior a eso seguían avanzando. Hay un tema que es grave, de que en una de estas viviendas una persona de la tercera edad se negó a pagar la vacuna y fue asesinada dentro de su domicilio. Una persona de la tercera edad para apropiarse de su vivienda. Todo esto generó una alarma aquí en el distrito y es por eso que empezamos una investigación intensiva. ¿Y su casa fue una de las recuperadas? La casa está abandonada en este momento porque él era el propietario. O sea, la casa está totalmente abandonada. Pero esa casa ya está lista para ser ocupada por estos miembros de esta organización delictiva. Los fatales. Los fatales. Y en la casa de la persona de la tercera edad era de los tiguerones. ¿Cuántas estructuras delictivas están presentes en estos puntos? Cuatro estructuras delictivas. Tenemos a los tiguerones, a los águilas, a los fatales y a los choneros. En los choneros. Pero Adel, vemos camisetas distintivas justamente a la organización delictiva Los Fatales. ¿Por qué? Porque ellos son los que estaban regulando ese mercado criminal en el sector de Ciudad Victoria. Los teníamos al ingreso de esta urbanización, teníamos murales que hacían alusión a los águilas y a los fatales. Teníamos un león en ese que estaba pintado. Nosotros procedimos en el inicio de los operativos Resurgir a pintar toda esa narcocultura que lo que hacía es hacer de que los menores sean parte de las estructuras delictivas y comenzaban a endiosar a falsos líderes.